1, 2, 3, ¡funk it! y creo que eso es todo ahí voy a poner toda su información abajo del video, donde están los comentarios ahí voy a poner su nombre, su instagram su website su página de todo si tiene todo, ok? para que vean su trabajo él me encantó, es muy amable muy buena persona muy religioso, cree mucho en Dios entonces yo me sentí muy segura con él ¿por qué fui a México a operarme? porque obvio por el precio es mucho menos dinero operarte en México que operarte aquí en Estados Unidos aquí en Estados Unidos fuera hasta triple, yo creo por todo lo que me hice todo el cuidado que tuve todos los masajes, la casa en donde me quedé todo, 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 fuera hasta el triple yo creo, o sea en México me operé, por esa razón mucha gente va a la tienda a comprar miles de cosas que a lo mejor ni van a usar para esa cirugía y no importa si estás quedando en una casa de recuperación o te estás quedando en tu propia casa o en la casa de tu abuela allá en México pero esas son las cosas que vas a necesitar 100% las voy a poner en inglés porque pues la verdad no sé cómo se llaman en español pero puedes ir a Google Translate pones el nombre de la cosa y vas a Google Translate y te cambia el nombre en español aquí está la lista son cosas que necesitas para que las cosas estén limpias para que las cosas no se te infecten toallitas femeninas las usas para aquí como un tanto después de que te dan el masaje las usas para que el líquido que te salga de los de los hoyitos no se te vayan no vayan a manchar a tu faja porque la acaban de lavar cuando a mí me estaban haciendo el masaje me lavaban toda la ropa entonces no quería que se atascara y te ponen eso y te ayuda mucho para la compresión para que no se te acumule el líquido y seas súper apretada dentro de tu faja te ayuda mucho spray para que le pongas a tus heridas y le pongan al cotonete que te meten adentro del hoyito cuando te van a dar un masaje para que nada se infecte pijamas algo muy muy comfortable muy así suavecito que te puedes poner desde abajo porque no puedes si te vas a hacer lipo en los brazos no puedes levantar los brazos y pues algo que vaya a estar muy bien yo compre una batita en la walmart que parecía de abuela y la verdad que a mí me encantó pensé que iba a ser algo que no iba a usar pensé que iba a ser el menos como la ropa menos que iba a usar pero no lo usé todos los días más que toda la ropa que usé calcetines también de compresión mi doctor a mí me los dio pero también compré tres pares que no usé si tu doctor no te va a dar necesitas comprar porque es muy bueno tener la compresión árnica, clorofil, patuagua una persona amable que te ama bien mucho que te quiere bien mucho que no se vaya a frustrar contigo que te cuide ok porque necesitas una persona que te quiere mucho para hacer todo para ti porque en esos días andas muy mal no puedes hacer nada por ti misma hasta tú misma te sientes mal mandar a toda la gente para que te hagan todo pero necesitas una persona súper amable con mi novio fue tan amable oh my god de verdad es un ángel con un corazón de dulce de verdad es un amor él fue muy amable conmigo me hizo todo me ayudó muchísimo nunca me hizo sentir mal la verdad que necesitas alguien así que sea tu mamá, tu papá, tu abuela, tu novio, tu esposa lo que sea para que te cuide necesitas Coca-Cola para tomar Pepsi, Spray cualquier soda que te gusta algo que tenga azúcar para tomar para cuando te vayas a desmayar cuando estén dando los masajes y alcohol de esas para desinfectar para hueler antes de desmayarte o si te vas a desmayar durante los masajes porque eso te ayuda bien mucho también cuantos doctores vi antes o conocí antes de escoger el doctor Iván pues con el doctor Iván fueron cuatro el primer doctor era maestro o así profesor de mi novio y es cirujano plástico y no lo escogí a él porque lo encontré otro que se llamaba Héctor Beltrán que es de Sinaloa y la opera y de verdad que opera maravilloso es oh my god increíble pero no me gustó como me trataron sus secretarias antes de hablar con él dije no way no puedo yo no me puedo operar con alguien que trabaja con gente así muy improfesionales no me gustó la verdad nada nada el tercer doctor fue el doctor Javier su trabajo es muy bueno también opera también en Guadalajara y no lo escogí a él porque encontré también al doctor Iván entonces ya encontré al doctor Iván por nomás poner cirujanos plásticos liposcultura allí en el google y me salieron bien muchos y uno por uno fui revisando sus trabajos y me gustó mucho el doctor Iván y hablé con él lo conocí por whatsapp y por llamada y me gustó pues mucho ya lo escogí el que él me operara los masajes mucha gente ya vieron pues en mi video si lo vieron como fueron los masajes pero lo que pasa es los masajes empiezan esta fue mi experiencia cada doctor es muy diferente y si me hace que si te hacen esto en Estados Unidos no te dan masajes no te hacen nada ok en mi experiencia empezaron el tercer día el 3 de junio de mi cirugía y lo que hacen es ponerte aceitito en las áreas donde te sacaron la grasa y empiezan a así puchar con no puchar pero masajear esa área para que se te vaya bajando el líquido a donde tienen los portillos y entonces si no abren los portillos con esa presión que están poniendo con la agua quieren que entrar con un cotonete que obvio le quitan el pelito al cotonete lo desinfectan lo meten adentro de tu hoyito porque cuando te haces liposucción son puros hoyitos no te cortan son hoyitos y meten la cosita para sacar toda la grasa entonces tienes pues muchísimos hoyitos yo no se cuantos tengo no los conté pero no se ven eso es lo bueno y meten el cotonete y le hacen así y you know le abren y la verdad que en los primeros días tenía tanto líquido que en el momento de sacar el cotonete ufff vaciaba toda la agua toda la sangre por todo el piso por todo por todos los lugares porque es mucho líquido que tenía duelen muchísimo al principio especialmente porque no haces impuesta es muy duro es cuando me desmayé dos veces y iba a ser una tercera vez pero ya como que con la coca cola y el alcohol me ayudó bien mucho ya no me desmayé pero los primeros dos días si me desmayé como totalmente en el hospital me desmayé y en la casa me desmayé por el dolor y porque están presionando tanto en tu músculo entonces lo que pasa es cuando el doctor entra con la manguerita la cosa larga que saca la gordura están tocando y tocando ese músculo entonces sientes que hiciste mucho ejercicio pero bastante duele muchísimo no es como ejercicio ok entonces cuando están empujando allí pues duele y lo que duele más es en el momento que el líquido está saliendo de los portillitos sientes que te quema como el líquido está como caliente no sé y los portillos están pues crudos siento que oh my god arde muy feo el dolor después del hospital es un dolor insoportable yo dije wow nunca sentidos en mi vida como voy a vivir yo pensé que me iba a morir yo decía mejor me muero de para que me hice esto no puedo creer que la gente se hace esto que hay miles de gente que se hacen esto y yo también yo estaba oh my god frustrada no sabía qué hacer dolía muchísimo y duele más sientes porque es la primera vez la primera vez que tú sientes este dolor entonces tú no estás impuesta porque mucha gente me preguntaban qué es lo que sientes por qué duele qué tipo de dolor so primeramente sientes el dolor que sí sientes que te pusiste en frente de una troca y te fuiste volando cuando te pegó la troca like sientes que un carro te atropelló por el músculo pero ya después va la piel de arriba y la piel sientes que está tan apretada tan apretada como cuando tienes la piel súper seca y ni la puedes hacer así con los dedos para estirarla no te puedes estirar no te puedes mover porque sientes que tu piel está tan caliente tan seca tan apretada que si le haces así se va a romper especialmente aquí oh my god esto aquí de los sobacos duele muchísimo los brazos son lo que duelen más la pura verdad otro dolor fue los tubitos que me quiero que poner y al último se quedan para ver todas las fotos que voy a incluir como de antes y después de los tubitos de otras cosas que quiero poner para que vean que son no podía traer estos tubitos yo decía oh my god son de metal que son fierros pero no yo de verdad pensaban que eran de fierros porque nunca vi que estaba adentro son algodón están súper suavecitos los traigo ahorita pero como tú estás tan dolorida te lo juro especialmente aquí donde están tus costillas sientes que te están quemando como si fuera una plancha de esas del pelo para decirte el pelo que estuvieran así nomás aquí en tus costillas quemándote quemándote es el peor peor feeling pero la primera semana la pura verdad yo le dije al doctor yo no me puedo poner esto y no me las puse y yo siento que pudiera tener resultados mejor con los tubos pero ahorita sí ya después como el día 5 ya me las puse porque ya no dolía tanto lo que ayuda es él me hizo un marcaje súper suavecito que de verdad yo ni lo veo pero tengo dos tubitos aquí para el marcaje del lado y uno del medio para que se marque un poquito del medio y es súper poquito y voy a poner una foto para que vean ya el último de lo que estoy hablando también te duele mucho la espalda de aquí arriba porque como no te quieres estirarse es como así como jorobada todo el tiempo porque no quieres estirar la panza y pues la faja te está como jalando si traes una como de todo el cuerpo que lo seguro casi que sí vas a traer si te haces esto te está jalando así para abajo entonces estás jorobada te está jalando y la verdad que duele mucho la espalda la gente dice ¿por qué el doctor no te dio algo súper fuerte para el dolor? y es porque dicen el doctor dijo que si los dan algo súper fuerte no los vamos a poner al dolor no vamos a saber si algo está mal si algo nos duele si estamos acostadas y pues algo me está quemando y yo bien endrogada con la medicina no voy a sentir nada por eso no te dan algo fuerte porque necesitas sentir tu cuerpo necesitas saber cómo es la recuperación y poder levantarte caminar ir al baño a bañarte estar como consciente otras cosas que quiero decir que si tú eres el tipo de persona que es muy avergonzada de estar encuerada o hacer del baño o cosas así en frente de la gente eso no es para ti porque la verdad que pues si alguien te está cuidando todas las señoras que yo no conocía de la casa donde me quedé me cuidaron muy bien y pues no te debe dar vergüenza porque ellas me bañaban me limpiaban después de hacer el baño y la verdad que fueron muy amables te puedes hacer del baño adentro de tu faja número 2 y también unas veces muchas veces mojas tu faja de pipí porque no te puedes sentar en el toilet bien no puedes sentarte bien tú te acomodas como como sea otra cosa es te strines tantos te strines ya no puedes hacer del baño yo fui muy afortunada que fui el segundo día pero ya después duré como 6 días sin poder hacer número 2 porque como no puedes usar los músculos en tu estómago para empujar no sale nada es muy muy duro a cual edad recomiendas ganar cirugía como dije en mi otro video yo no recomiendo nada yo no recomiendo hacer esto lo que recomiendo es que hagas lo que a ti te va a hacer feliz si esto te va a hacer súper feliz y muy y que te hagas sentir bien de ti misma entonces haz eso haz lo que a ti te va a hacer feliz lo que sí puedo decir es que después de hacerme esto yo me siento muy bien de mi panza siempre he sentido que yo estaba súper panzona entonces ahorita siento mi panza súper súper pues chiquita mi cintura bien chiquita y ya tengo mis piernas y mis pompis ahora nomás es ir al gimnasio a trabajar mis piernas y mis pompis y pues yo ya estaba impuesta a esto y ahora no quiero que trabajar tanto como antes no quiero que comer sacarte todos los días para estar súper flaca como yo estaba hace dos años y nomás es como vivir mi vida normalmente cuidándome hacer saludable hacer una persona saludable y tener los resultados que ya quiero como sabes que grandes querías querías hacerlo que grande lo querías yo creo que eso es para las pompis yo no me inyecté las pompis no me hice nada las pompis de la cadera nomás le dije que quería que llenara los jeffs porque mi cadera antes no hacía así antes tenía poquito unos jeffs bien chiquitos entonces dije por favor nomás rellena eso para que se haga más redondita y ahora me arrepiento poquito de decirle que le hiciera bien poquito porque la verdad que cuando salí de cirugía los primeros días estaba obvio que súper hinchada me encantaba como si miraba mi cadera súper grande y ahorita pues se me bajó mucho pero ya todavía no tengo los jeffs esos y todavía están redonditas la verdad que estoy muy feliz cuánto duele de 1 al 10 un 8 siempre es un dolor insoportable todo el tiempo si va mejorando pero nunca te sientes como cómoda la pura verdad después de tener hijos te va a saber igual me dijo el doctor que si yo me cuido hago ejercicio como bien la gordura no va a regresar en esas áreas pero que él no puede controlar que si se si se estira la piel obvio cuando tienes una panzotota llena de un bebé se te va a estirar que obvio que puede pasar esas cosas pero dijo que mucha gente después de tener hijos su panza pues va como queda bien chiquitita te puedes limpiar las pompis cuando haces el baño después de después de esa cirugía no puedes porque no te estás tan apretada de aquí y tan apretada de los brazos que no puedes voltearte así para para tu agarrar tu mano y limpiarte atrás no puedes no te dio miedo la anestesia te durmieron toda no me dio miedo esas cosas no sé por qué yo no soy tan mediosa siento que yo no lloro por dolor o por miedos más como por frustración pero no la verdad no me dio miedo y fue anestesia local no general general estás cómoda puedes dormir no no puedes dormir los primeros días yo dormí como el día 4 yo creo y estás súper incómoda tu cuerpo todo se siente súper incómoda andas súper reyuda ya me vieron mis otros videos no te puedes arreglar no te puedes subir los brazos porque después me sacaron de aquí también para agarrarme el pelo no te puedes lavar la cara no me lavé los dientes los primeros dos días un día dos días ni me acuerdo ya pero es que es algo súper incómodo no estás cómoda no puedes estar ni sentada ni parada ni caminando no sabes qué hacer es nomás sufrirle hasta que todos los días se va mejorando ¿por qué escogiste Guadalajara y no Tijuana o Sinanoa? la verdad que mucha gente habla muy feo de México para las cirugías especialmente de Tijuana pero yo digo que es el doctor que eliges y yo elegí un doctor en Guadalajara obvio porque mi novio vivía allí y dije yo tengo mucha pues tengo fe en mi novio que estudia medicina que sabe de esas cosas que sabe que este doctor va a ser un doctor bueno él me va a ayudar a encontrar un doctor bien en Guadalajara y pues él vive allí él me puede cuidar y puedo estar con él todo el tiempo que esté allí también y si no lo hubiera hecho en Guadalajara si lo hubiera yo si lo hubiera hecho en Tijuana con un doctor si llama Vive Plastic Surgery o Lotus Plastic Surgery algo así no me acuerdo es un doctor excelente que muchos de los youtubers que con que yo no conozco un persona obvio pero que en YouTube van con él y quedan increíbles increíbles so ya si no hubiera ido a Guadalajara yo hubiera ido a Tijuana a Sinaloa no no más porque no sé quién hubiera ido conmigo y no conozco Sinaloa te sentiste apenada hablar con esto de tus papás o tienen comunicación muy abierta yo y mis papás tenemos comunicación muy abierta con mi mami mi papi los dos yo les dije yo me quiero hacer esto al principio se rieron me dijeron que estoy loca que there's no way que nunca no que no 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 que ni que estuviera loca mis papás para dejarme hacer esto verdad pues ya duré un año y medio casi dos años en verdad para convencerlos yo les dije yo necesito hacerme esto yo quiero hacerme esto yo voy a estar súper feliz en mi vida si yo me hago esto y ya pues no la verdad que ellos pagaron todo pagaron todo 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 para que yo pudiera hacerme esto gracias a Dios entonces yo no pudiera hacerme eso si no fuera por ellos y fue por su apoyo gracias a Dios si me apoyaron la casa donde me quedé se llamaba Lotus Recovery House y está llena de nurses, señoras que te cocinan te limpian todo te están cuidando 24 7 tienes algo allí tienes un botoncito que le puedes escuchar y ellas vienen a lo que tú necesites te traen de comer tres veces al día y dos veces al día te traen como licuados de proteína te traen agua de árnica están allí para cuidarte todo el día todo el servicio excepcional una gente tan más amable tan de verdad que yo lloré cuando me fui porque yo quería algunas de ellas mucho 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 a todas y la verdad que me encariñé mucho con ellas estuve allí 11 días y me sentí tan bien que ellas me trataron tan bien y como no fue mi mamá conmigo la verdad que eso me sirvió mucho que yo tuviera esas señoras allí obvio con mi novio también que sin mi novio nunca pudiera hacer esto y pues la casa te dan de comer te cuidan te hacen los masajes dos veces al día te baña dos veces al día te lavan la ropa dos veces al día van a recoger tus medicinas cuando sales del hospital para que tú no vayas obvio ellos van y tú les pagas les pagas pues cuánto costó la medicina también si vienes de otra parte de Estados Unidos y no tienes quien te recoja del aeropuerto tienen a un driver que te recoja del aeropuerto te lleva todas tus citas te lleva a la casa te lleva de tu cirugía a la casa de todos los lugares que si tiene que ver con tu cirugía el señor él te lleva del aeropuerto al hospital a tus citas después de tu cirugía todo todo yo no usé ese servicio obvio porque tenía a mi novio el dueño de la casa se llama Tony es muy amable eso si tienen más preguntas a él le pueden hablar por el whatsapp y tiene el número de Estados Unidos y de México para que puedan hablar con él te dan todos los detalles es muy amable la verdad se me olvidó totalmente decir el costo yo la verdad pues a mí me daba vergüenza decir el costo porque alguna gente pudiera pensar que yo lo estoy diciendo por presumida y la verdad pues si me conocen yo no soy así yo cuando estaba buscando videos e información sobre liposcultura estaba buscando pues cuánto cuesta para que iba a ver algo si costaba muchísimo dinero que yo un día ni pudiera hacerlo para que iba a ver you know la verdad que si me gustó mucho cuando los muchachos decían cuánto pagaron y la verdad que yo iba a decir en total pero ahora lo voy a hacer como en partes para que ustedes vieran en qué pueden en qué pueden guardar dinero y en qué pueden oh pues en esto me gustaría gastar más y en esto pues no voy a poner la fotito aquí de mi celular donde tengo mis notes right here para que ustedes vean y los voy a leer cuánto fue la cirugía no más la cirugía del doctor entrar al quirófano a hacer su trabajo lo que él hace fue 2 mil 955 dólares para el hospital porque deja les digo ahorita que este doctor no hace paquetes los otros doctores que hablé con ellos hacían paquetes cirugía hospital masajes y faja y este doctor no no más cobra para su cirugía entonces tú cuando te quedes en el hospital tú quieres que pagar todo lo que me cobraron del hospital fue 1.200 dólares la medicina fueron 245 por la primer faja que yo salí que trae la puesta cuando salí del hospital fueron 110 dólares por la faja segunda que le compré a la masajista de terapias que te quieres que poner porque son stage 1 nivel 1 faja y nivel 2 faja para que la nivel 2 es una más apretada súper tiesa no puedes respirar y te aprieta bien mucho para que tu cintura se haga como así de grande esa me costó 95 dólares y ya la tercer faja que traigo puesto que traigo puesta ahorita en este momento yo la compré porque yo quise es de la marca Marena y es igualitita a la que traía cuando salía del hospital pero yo la compré esta porque necesitaba una talla más chiquita por la razón que ya me quería que poner los tubos ya era tiempo y la mediana ya no me apretaba porque pues esa estaba más grande y se me estaba bajando lo hinchado ya no me apretaba entonces compré una small una talla chica para ponerme en los tubos para que me aprieten bien hasta que me pueda poner la súper apretada pieza voy a traer esta con los tubos y esta me costó aquí en Amazon ordené por internet where is it? 116 y como yo te dije te estoy diciendo todos los precios separados para que tu veas en lo que no quieres que gastar como no quieres que compre una faja tercera no más dos también estos son cosas que voy a mencionar ahorita que mucha gente pues no quieren que hacer porque lo que pasó conmigo es que pues te quieres que hacían muchas exámenes del corazón de tu sangre cosas así y como por el virus todo aquí estaba cerrado no me podía hacer nada y pues ya estaba llegando la hora de mi cirugía y no tenían estos estos exámenes para mi sangre y mi corazón entonces cuando llegué a México quise que pagar de mi propio dinero para hacer estos exámenes y me hice el examen del corazón fue 80 dólares y me hice el examen del COVID del virus para ver si iba a salir positivo que obvio que no me iban a apurar quise que pagar 200 dólares pero pues es algo que el doctor me mandó quisiera pues está bien verdad pero también me hice exámenes de sangre el precio ese no incluí en este total porque no me acuerdo cuánto pagué fue en marzo cuando fui dos meses antes de mi cirugía la casa en donde me quedé me costó 1,350 por los 11 días y como te dije incluye muchísimos servicios también cuando llegué a Estados Unidos el jueves me hice una terapia de 150 dólares entonces el total va a ser 6,737 por lo que yo por lo que pagaron pues me hice paz gracias a Dios ustedes ya sabrán lo que puedan cortar lo que puedan guardar yo quería contarles todo eso a ustedes para que ustedes piensen muy bien si quieren hacer esto yo la verdad siento que aunque he pasado oh my god los peores momentos de mi vida tanto dolor que sí siento que vale la pena porque yo me siento excepcional no hayo que medirme en mi closet la verdad me quiero poner de todo y antes cuando iba a salir me quería morir pasaba llorando oh my god no quiero salir porque me siento súper gorda pero ahorita me siento tan bien la verdad que les agradezco mucho 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 su atención mucho por ver este video le agradezco mucho sus comentarios si le ponen un like también si les gustaron y por compartir para que los demás vean mi experiencia y vean si tienen preguntas sobre liposcultura o cirugía plástica si tienen otras preguntas mándamelo por instagram si tienen mi celular personal también me lo mandan por aquí abajo del video con otras preguntas si tienen y ojalá que contesté todo ojalá que ya están muy informados y los quiero mucho muchísimas gracias por ver y los voy a ver en mi próximo video adiós y